Bienvenidos amantes del terror. El día de hoy nos encontramos en la función especial de IT, así que aquí les presentamos cómo nos fue. Hola, hola fanáticos del terror. Estamos acá entrevistando un poco a los visitantes para esta noche especial. Contame, ¿cuál es tu nombre y ya has visto IT? Rolando, y esta es la segunda vez que la veo. Afortunadamente es la primera que la veo en pantalla grande porque las otras veces la he visto en la casa, pero estoy muy emocionado de verla por primera vez en la pantalla grande, la verdad. ¿Es la primera vez que ves la peli en cine? Ah, sí, claro, aunque ya la he visto pues varias veces en video o en disco, pero así en cine es la primera vez. Y qué emocionado, ¿qué sentís? Ah, sí, claro, pues bastante. No me imaginaba en algún momento ver la película de IT en pantalla grande. Estoy con Lau de Placard y Company. Hola. Contame, ¿qué tenemos ahí a la venta? Un poquito del evento. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy voy a hacer un poquito para acá para irles mostrando. Primero les voy a enseñar el premio que vamos a tener el día de hoy entre todos los asistentes, se va a abrir para este hoodie y esta máscara. Entonces, vamos a ver quién va a ser el afortunado o la afortunada. Y así público se vivió la función especial de la película IT de 1990. Fue el cierre más caluroso para Horror Hazard en este mes de abril. Y les cuento también que todas las personas, o bueno, gran parte del público que nos visitó hoy, tuvo la oportunidad de ganar bastantes premios como los que siempre mencionamos acá en Horror Hazard. Y si ustedes quieren también tener la probabilidad de pegarse uno de estos excelentes premios, pues anímense y compren la entrada para la película The Fly o La Mosca que tendremos el próximo mes. Un gusto acompañarlos y presentarles todo esto de parte de Horror Hazard. Nos vemos pronto. ¡Gracias!